a la tele realidad su show del mediodía. Buenas tardes Julio, a todo el equipo, a Ivón, a todos en el estudio y a la gente que lo está viendo a través de la televisión. Me sorprendió mucho porque cuando me levanté lo primero que veo es esa información y me dolió un poco porque conociéndome a la gente a mí de tanto tiempo como yo soy, que yo soy una persona tan recta en ese sentido y que lo último que yo haría en mi vida sería ser tránsfuga. O sea, yo no soy tránsfuga, yo tengo valores morales, familiares, que no me permiten llegar a ese extremo. Entonces yo creo que la gente que tiró a correr esa bola, que aguanten, que aguanten, que falta poco, pero con un servidor, con un servidor, yo creo como que no, como que no pega esa partecita de ponerme a comparar con otras personas que sí les gusta eso del transfugismo y de estar brincando de partido en partido. Yo tengo 38 años en el PRM y he enfrentado gobierno. Bueno, PRD, PRM, ¿no? He hecho de todo. Siempre desde el PRM. Héctor, ¿de dónde sale ese rumor entonces? ¿De dónde sale? Según tus consideraciones o si tienes alguna información, ¿de dónde ha salido y por qué se ha suscitado esta información en los medios de comunicación al día de hoy? Bueno, si lo tuviera, te lo dijera con nombre y apellido, pero tú sabes que en estas redes hay de todo y tú no sabes quién es quién. Tal vez que tú tienes más cerca es que se ponen con esos jueguitos, pero lo más importante es que la gente entienda y los que me conocen entiendan que yo no me presto para tal cosa. Bueno, ahí está aclarado Héctor, el que mira, yo aquí van a venir, van a empezar a ver muchos rumores y Héctor, tú me puedes escribir. Inmediatamente usted me escribe a cosas así. Hoy me sorprendió que a mí tampoco. Héctor usó a Héctor Gómez para, para. Me sorprendió que a mí. Supuestamente soy su hermano. Sin embargo, sin embargo. Dígame, Héctor. Dígame. Lo que pasa que parece que tú te estás juntando con algunos ministros y no coge la llamada. Ay, Dios, ay, ay, ay. Ay, banda, ay, escuchen, ay, Dios. Yo tengo una confusión. Yo voy a mostrar el teléfono. Espérate, no hay necesidad de esto. Lo primero que yo nunca he cogido llamadas. A mí me gustaría aprovechar a Héctor, a Héctor. Pero Héctor, tú sabes que siempre te respondo, y tampoco a mí me escribí. Mira quién están ahí, mira. Ahí no está Héctor. Laura de Ruiz, Laura de Ruiz, Coronel Iván Mato, Sopi, la hija mía, Anai, Elía Barrera, Anai, Eduard Almonte. Laura de Ruiz. Es Laura de Ruiz. A mí me gustaría aprovechar que está el Torito ahí aprovechando y echa la aclaración de que no se va del PRM y se verán muchas cosas en estos tiempos de campaña. ¿Cómo está el tema, la correlación de fuerzas de cara a las elecciones, a las congresuales municipales? Porque va a aspirar de nuevo. No se escucha, Héctor. No se escucha, Héctor. No se escucha, Héctor. No se escucha. Activa el micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchó? Ahora sí. Ah, bueno. Sí, mi último. Decía que aprovechando y echa la aclaración, preguntarle que cómo está el tema, la correlación de fuerzas, las posibilidades, las aspiraciones de cara a las congresuales municipales, porque usted va a repetir, ¿no? Usted sabe que por ahí es que va el asunto, creo yo, pensándolo bien. Sí, porque todas las encuestas las encabezo yo, y al parecer, parece que eso tiene rápido a alguna gente, y entonces quieren meterme a mí en el medio de esto de trámpuga, y que yo ¿Qué cree que usted va a poder con los riferos? ¿Usted cree que va a poder con los riferos, que están activos en su bloque? Los riferos, los riferos. Tal vez yo no. La lotería no la han cerrado todavía. En Bonagua hay muchos. ¿Por qué no cierran la lotería? No, 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 pero no estamos hablando de lotería. Y ahora me escuchaste. Dímelo, Héctor. Es que me ocupo un espacio ahí en el cuadro, vaina de juego, jodiendo. Pero déjeme hablar. Dime, Héctor. Pero déjeme hablar. Tal vez yo no pueda con los riferos, pero Dios y el pueblo sí. Héctor, yo te tengo una pregunta. Adelante. Rafael Paz. El señor Paz, candidato a senador por la fuerza del pueblo. Alcalde tú, alcalde. Alcalde, perdón. ¿Cómo tú estás, Héctor? ¿Todo bien? Héctor, pero tú acabas de decir que tú tienes 38 años en el PRM, pero el PRM tiene 8 años. Él quiso decir entre el PRD, oye, pero el PRD, ¿cómo sabes? Ah, hombre. Paz. Dime. Lo que pasa es que el PRD solamente son las siglas. El PRD queda las siglas, nada más. Lo que pasa es que él quiere decir que la fuerza del pueblo no es lo mismo que el PLD, eso es lo que él pretende. No, lo que yo quiero, lo que yo quiero decir es que si. Pase la tormenta, pase la tormenta. El PRM tiene 16 años gobernando la República Dominicana. Mira lo que te puso el torito a ti atiende. Pase en la turma, atiende. Se murió. Gracias, Héctor Acosta. Aclarado el punto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto en Bonao, ¿eh? Nos va a comprar un terrenito en Bonao. Quieras una casita en Bonao, que está cerquita ahí. Nos vemos pronto ahí.